Así hemos hecho muchas acciones que han beneficiado a Cancún. Yo le quiero agradecer a los empresarios, a los líderes empresariales, a los colegios, por sumarse con nosotros a querer un mejor Cancún, a querer un mejor Quintana Roo. Estamos trabajando, los números así lo indican, los discursos falsos y mesiánicos, esos a Roberto Borges no le interesan, a mí me interesa el trabajo, a mí me interesa la unidad y me interesa que a Quintana Roo le vaya bien. Y si a Benito Juárez le va bien, si a Puerto Morelos le va bien, si a cualquier municipio de Quintana Roo le va mejor, como estamos en ese crecimiento, le va bien a Quintana Roo y le va bien a México. Así que muchas gracias. Erick, gracias por este festejo mi hermano.